Como siempre, muchas gracias por acudir a la convocatoria de la presentación de Shabit Abdullah, que es un jugador que pertenece al Getafe y que nos lo han cedido hasta el 30 de junio del 23. En este acto, por lo tanto, agradecemos, como siempre, al club que no esté, al jugador, al Getafe, por la ayuda proporcionada y a Shabit por decidir estar en la Ponferradina. Ya habíamos tenido intención el año pasado de conseguirlo, pero la fatalidad hizo que no fuera así y encantados de tenerte aquí con nosotros. Sin más, pues os dejo con él. Pues estoy muy contento de estar aquí y estoy muy contento de volver a jugar fútbol profesional y estoy muy contento de estar aquí en este club. Bueno, lo primero, ¿cómo estás de tu lesión? Porque fue una lesión grave el año pasado. Sí, 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 sí. Fue una lesión grave y ahora estoy recuperando. Creo que estoy bien ya para competir y estoy muy bien para competir ya. El otro día jugaste un partido oficial. ¿Cuánto hacía que no jugabas un partido oficial? Hace mucho tiempo porque la lesión fue en la pretemporada del año pasado. Entonces, hace casi un año y estoy muy contento de volver a jugar un partido profesional así. Y cuando el míster te dice que vas a salir, ¿pasa algo por tu cabeza? ¿Piensas algo? Estaba pensando que ahora es una nueva etapa y tengo mucho para dar al equipo. Entonces, tengo que salir ahí y olvidar lo que ha pasado y volver a competir como estaba compitiendo antes de la lesión. Esto es lo que estaba pensando, que tengo que olvidar lo que ha pasado ya. ¿Y cómo te sentiste después ya en el campo? Pues muy bien. Estaba muy bien. Sentí muy bien para volver a ahogar y estaba muy contento porque al final el equipo ha conseguido los tres puntos fuera de casa. Y estaba muy contento de eso. Tú lo ha dicho Eduardo, llegas cedido y supongo que con la intención, porque tendrás que regresar a Getafe, con la intención de hacer un buen año para tener ojalá sitio en primera división. De momento es yo, sí, yo todo el mundo quiero hacer lo bueno y yo estoy aquí para hacer lo bueno, para ayudar al club y pues a ver lo que pasa después de un buen año. A ver lo que pasa porque de momento estoy volviendo de lesión y lo que estoy pensando es para hacer un buen año y para ayudar al equipo. ¿Y cómo es Sabit dentro del campo? Ya nos había hablado el míster un poquito de lo que quería de ti, que tuvieras mucho recorrido en el centro del campo. ¿Tú cómo te defines? Sí, es que yo soy un jugador, sí, soy un centrocampista que sí, ayudo más en la defensa y sí, igualmente ayudo cuando ataque, entonces sí, estoy para eso. El otro día, además de ser el primer partido, si marcas ese balón, no sé si se va al palo, toca al portero, hubiera sido la locura. Sí, 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 tocaba del portero, pero al final es una buena sensación para volver al campo y en el primero hay toca o algo así. Sí, primero toca es una buena sensación para mí para volver al campo y mi primer toco fue esto, entonces estaba muy contento por eso. Te quería hacer una cuestión Eduardo, vuelve las colas a la oficina del Toralín con motivo de este periodo de partido, ahora gente que no ha tenido tiempo de sacar su carne todavía y lo está haciendo ahora, se acerca a los 6.000 el número de abonados. Sí, 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 estamos ya muy cerca, ayer publicamos la cifra eran 5.800 y bueno, como veis está viniendo la gente y además se están haciendo muchos nuevos también, estamos en un nivel habitual de nuevos, porque luego todos los años hay alguna baja también, pero yo creo que alcanzaremos las cifras altas como la temporada pasada o las anteriores, cercana a los 6.500, todo apunta. Dependerá un poco también de lo que hagan aquí los chicos en el partido del Ibiza, que eso va a ayudar también. Irse más arriba de los 6.500 es una quimera, no obedece a la realidad ya propia de Ponferrada del Bierzo por un número de habitantes, no sé, hombre, aspirar se aspira siempre, pero más o menos por ahí podría estar el tope. No lo sé, es difícil también por la capacidad del campo, hay que reservar entradas para el equipo rival, las de intercambio entre clubes, las de federación, liga, patrocinios, no va a ser sencillo, pero tampoco es verdad que tampoco ha habido nunca un año en el que haya habido una demanda tan alta que tuviéramos que hacer algún encaje de bolillos con todas estas entradas de compromiso que se tienen que dejar. No lo sé, ojalá, ojalá podamos llegar a los, rozar los 7.000, eso sería un sueño, la verdad, e intentaríamos reestructurarnos para poder llegar.